Mientras en el Congreso del Estado se aprobaba con 27 votos a favor, 6 abstenciones y un voto en contra, el exhortar a la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se eleve a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como universidad nacional, a las puertas del recinto, integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo exigían el pago de su quincena y prestaciones. Juan Guevara Mendoza, Secretario de Trabajo y Conflictos del SUEUM, recordó sus manifestaciones a una raíz de la falta de pagos a los trabajadores universitarios. Guevara Mendoza informó a son cerca de 3.200 trabajadores del SUEUM los que no han recibido su pago, lo cual así denomina corriente a más de 100 millones de pesos. De no recibir notificación sobre el pago de sus quincenas, Guevara Mendoza aceptó que radicalizarán sus movimientos. El Secretario de Trabajo y Conflictos del SUEUM lamentó que a 101 años de la creación el fin de octubre pasado, el lunes pasado, bueno, es desafortunado que tengan sin salario a todos los trabajadores universitarios. Ante la exigencia de las autoridades nicolaitas para reformar el esquema de jubilaciones y pensiones, Guevara Mendoza dijo, el SUEUM está en la disposición de coadyuvar en mesas de trabajo para aportar y resolver el tema que atraviesa la Michoacana. Con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Noti Video.